¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como siempre, saludándonos afectuosamente, transmitiendo desde TV Lab, aquí en nuestras instalaciones en la bella Miraflores de Lima, Perú. Y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una información muy importante que habla acerca de las habilidades blandas que se necesitarán en las empresas en los próximos años. Como nosotros sabemos, las habilidades blandas cada día están cobrando mayor relevancia y son actualmente parte importante del desarrollo, del desempeño de las personas para alcanzar esos altos niveles de efectividad que todos buscamos. Así que bueno, yo espero que la información compartida del día de hoy sea de valor para cada uno de ustedes, para poder incorporar en las actividades que realizamos y que nos ayude a encontrar esos caminos de efectividad personal para poder sumar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros propios negocios. Bien, así que bueno, pues que les parece que sin más preámbulo comenzamos con esta sensacional información que yo estoy seguro que les va a caer muy muy bien a cada uno de ustedes. Bien, así que la pregunta con la cual iniciamos esta tarde es, bueno, ya que hablamos de habilidades blandas, la pregunta sería, bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Y en los últimos años hemos escuchado la importancia de las habilidades duras y la relevancia de las habilidades blandas. Hace un rato tenía una entrevista muy interesante en Café Empresarial donde hablábamos acerca de esa distinción, de las diferencias que existían entre las habilidades blandas y las habilidades duras. Y decíamos que la mayoría de las ocasiones a nosotros nos contratan precisamente por nuestras habilidades duras, es decir, nuestra experiencia técnica, lo que conocemos con respecto al desarrollo de nuestra actividad profesional, pero que en muchas ocasiones nos despedían o terminaban nuestra relación laboral debido a nuestra falta de habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Bueno, las habilidades blandas son el resultado de una combinación entre las habilidades sociales, habilidades de comunicación efectiva, de las actitudes positivas o negativas que cada uno de nosotros tenga, del acercamiento que tenemos hacia las personas con las cuales compartimos en un ámbito laboral y esos aspectos importantes que forjan realmente a una persona y que la hacen capaz de relacionarse con efectividad en un ámbito laboral, es decir, con las personas con las cuales comparte. Tiene que ver estrechamente con esa capacidad de conectar con otras personas, de resolver conflictos, de comunicarnos eficazmente. Esas habilidades que no enseñan muchas veces en la escuela, pero que son fundamentales y es que aspiramos al alto rendimiento operacional. Hoy día podemos decir sin temor a equivocarnos que en gran medida el alto desempeño organizacional se puede explicar gracias a las habilidades sociales. Muchas ocasiones hemos hablado acerca de que si nosotros quisiéramos aspirar realmente a ocupar puestos importantes de liderazgo, son las habilidades blandas, las habilidades sociales las que nos pueden permitir realmente alcanzar esos niveles. La capacidad de liderar con efectividad, de integrar equipos de trabajo, de sacar el máximo desarrollo de las personas, de llevarlas a un alto nivel de motivación, de orientar sus objetivos hacia los objetivos comunes de la organización, creo que son herramientas muy importantes y son características que hoy día son muy apreciadas, muy valoradas por las empresas de clase mundial. Así que, bueno, si bien en este momento tal vez tengas habilidades duras que puedan significar una forma de poder desenvolverte eficazmente en tu entorno laboral, tienes que recordar que gracias a las habilidades blandas tú puedes crecer dentro de tu organización. Puedes sumar realmente y alcanzar altos niveles de efectividad gracias a ellas. Tan importantes son, amigos, que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes siete habilidades blandas que son muy apreciadas en el mercado laboral. ¿Bien? Así que no te puedes perder esa información porque yo estoy seguro que puede marcar una diferencia importante en tus resultados. Primera habilidad importante, primera habilidad blanda que tenemos que desarrollar y que quiero compartir contigo se llama gestión de conflictos. Y fíjate que es importante porque lamentablemente se dice que más de un 40% del tiempo que pasamos las personas dentro de las organizaciones la pasamos resolviendo algún tipo de conflicto, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel con nuestros jefes o líderes, ya sea a nivel con nuestros compañeros de trabajo o incluso a nivel personal. Sí, exactamente. O sea, las personas dentro de las organizaciones, bueno, pues lamentablemente nos enfrentamos con muchas circunstancias que pueden bajar nuestro rendimiento relacionadas con los conflictos que tenemos con personas de diferentes criterios, de diferentes lugares de origen y sabemos que fuimos educados de diferente manera y tenemos diferentes edades dentro de las organizaciones y tenemos conflictos, ya sabes, en muchas ocasiones conflictos debido a que las urgencias operacionales que tenemos que alcanzar ciertos niveles de crecimiento y muchas veces no podemos lidiar efectivamente con esos conflictos. Por lo tanto, creo que una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar si queremos hacer frente a esos retos a los cuales nos enfrentamos actualmente es precisamente la capacidad de gestionar adecuadamente nuestros conflictos. Claro, obviamente nosotros desearíamos nunca tener conflictos en nuestra vida, ¿verdad? Y mucho menos en una organización, pero la verdad es que eso es prácticamente imposible. En algún momento de tu vida te vas a enfrentar con situaciones difíciles, con situaciones complicadas y las vas a tener que enfrentar, las vas a tener que resolver y creo que esa capacidad te puede distinguir por encima de muchas personas. La mayoría de las personas huyen de los conflictos, pero hay que entender es que gracias a los conflictos los seres humanos crecemos, nos desarrollamos y podemos evolucionar profesionalmente. Así que primera habilidad blanda importante es gestionar nuestros conflictos. Bien, vamos a ver la segunda habilidad. La segunda habilidad importante que es en este momento altamente apreciada por las organizaciones se llama gestión del tiempo. Y con mucha frecuencia me habrás escuchado decir que la única diferencia que existe entre una persona que triunfa y una persona que fracasa es a qué dedica su tiempo. Y actualmente en las organizaciones estamos inmersos en una presión demandante que todo el tiempo está creciendo constantemente. Obviamente en este momento la presión es mucho mayor, tenemos mucho mayor demanda, ser efectivos es una consigna global, la competencia se multiplica todos los días, estamos en este momento inmersos en una situación de crisis a nivel internacional. Por lo tanto, ocupar nuestro tiempo de la manera más productiva se vuelve fundamental si es que queremos alcanzar altos niveles de efectividad. Por lo tanto, priorizar esas actividades importantes, ofrecer nuestro tiempo a aquellas actividades que agreguen valor, quitar de nuestra lista de cosas por hacer aquellas que no suman a nuestra actividad profesional, yo creo que son ingredientes fundamentales que nos pueden ayudar a ser mucho más productivos. Gestionar nuestro tiempo, creo, hoy día que es una de las competencias más importantes que tenemos que desarrollar. Vamos a ver la número 3. La habilidad blanda número 3 que en este momento demanda mucho las organizaciones, se llama inteligencia emocional y manejo del estrés. Y bueno, desde 1995 que Daniel Goleman saca la luz pública, su maravilloso libro La Inteligencia Emocional, sabemos la importancia que tiene de esta en el alto desempeño empresarial. Hoy día sabemos que no podemos considerar un ejecutivo de alto rendimiento si no es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones. Y bueno, yo creo que este es un punto muy importante porque es debido a la escasa inteligencia emocional, como vemos que muchas personas fracasan, no solamente a nivel laboral, sino incluso a nivel personal. La capacidad de darnos cuenta cómo nos sentimos, de gestionar adecuadamente nuestras propias emociones, de identificar las emociones de nuestros compañeros de trabajo, de aprovechar esos niveles emocionales para poder motivar, incentivar, para poder hacer que las personas traduzcan lo que sienten en acciones productivas, es un arte. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a poder afrontar con éxito esta gran crisis, esta gran presión que tenemos a nivel global. Inteligencia emocional y manejo del estrés. Y hace rato que hablábamos en Café Empresarial acerca de los altos niveles de estrés que en este momento se presentan a nivel organizacional, yo hacía un poco de memoria y recordaba que esto del estrés realmente es algo que he escuchado desde hace muchos años. Y a veces cuando escuchamos la palabra estrés, nos imaginamos que tiene que ver con algo que se encuentra allá afuera, que tiene que ver con algo que nos presiona. Pero la verdad es que el estrés tiene más que ver con algo que sucede acá adentro. Es decir, el estrés es la incapacidad que los seres humanos tenemos para poder afrontar con éxito algún embate de algún agente estresor. Es cuando me doy cuenta que por eso hay personas que tienen un umbral de tolerancia al estrés mayor que otras. Hay personas que se desenvuelven mucho mejor en el estrés y otras personas que realmente tiran la toalla cuando están estresadas. Y eso se debe no siempre a lo que está sucediendo, sino a la manera como permitimos que nos impacte lo que sucede. Así que tiene que ver con una habilidad de autocontrol, tiene que ver con una habilidad de autoconocimiento, tiene que ver con un componente directamente ligado a la inteligencia emocional y eso, amigo mío, amiga mía, son habilidades blandas. Tiene que ver con la manera como gestionas tus propias emociones. Así que, número tres, inteligencia emocional y manejo del estrés. Vamos a ver la siguiente competencia. La siguiente habilidad blanda importante se llama comunicación efectiva. Y amigos, sabemos que la comunicación efectiva es la sangre que fluye por las venas de una organización. Realmente no podemos aspirar a un alto desempeño si no nos comunicamos con efectividad. La comunicación realmente es la sombrilla que cubre y protege toda actividad dentro de una organización. Si esa comunicación no es efectiva, si no es asertiva, si no fluye adecuadamente, si no escuchamos a nuestros colaboradores, bueno, pues pasa lo mismo que pasa cuando aumenta el colesterol en la sangre. Se taponean las arterias y entonces llega un momento que al no circular la sangre, pues obviamente nuestro sistema colapsa. Lo mismo pasa con el rendimiento de una organización. Si no permitimos que la comunicación llegue, si no es fluida, si no es asertiva, si nos enfocamos solamente en chismes, si no compartimos esa información, seguramente tarde o temprano los resultados se van a ver comprometidos y con ellos el desempeño de nuestra empresa. Así que todo lo que hagamos para poder comunicarnos de manera asertiva con nuestros colaboradores, eso va siempre en beneficio de los objetivos que todos perseguimos. Comunicación efectiva, cuarto principio importante, cuarta habilidad maravillosa para poder incrementar nuestro desempeño organizacional. Y son habilidades blandas. Vamos a ver la quinta. La quinta habilidad blanda necesaria en un ámbito organizacional se llama gestión del cambio. Y bueno, yo creo que esta hoy día es una habilidad más, es la más importante de todas debido precisamente a que en este momento estamos inmersos en un entorno cambiante. O sea, creo que nunca nos habían exigido tanto a nivel global que fuéramos flexibles ante los cambios que se están apareciendo en este momento. Gestionar el cambio por una simple y sencilla razón, porque el mundo está avanzando a pasos agigantados. Cada día nos está ofreciendo retos cada vez más grandes, mayores. Y exige de nuestra parte que seamos más profesionales, más capaces, más rápidos, más agresivos de lo que hemos sido en el pasado. Y esta habilidad de gestionar el cambio, pues no es solamente de los últimos años o de los últimos meses. Nos ha venido acompañando en la historia de la evolución humana. Yo recuerdo hace algunos años haber leído a Tom Peters en alguno de sus libros importantes. Y Tom Peters hablaba acerca de cómo se gestionan los cambios y de cómo tenemos que reaccionar frente a esos cambios. Y Tom Peters, recuerdo que decía, cada mañana en la sabana africana se despierta un león y una gacela. La gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz si no quiere morir devorada. El león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Así que, decía Tom Peters, el día de mañana, sin importar si eres león o gacela, la consigna es, ¡corre! Y cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque así es el nivel de los cambios que se están suscitando. Todo lo que nosotros sabíamos en el pasado no es garantía de éxito en el futuro. Jim Collins, en su célebre libro, Empresas que sobresalen, nos dice, así es, realmente el éxito no es garantía de que nos vaya a ir bien en el futuro. Él dice una frase que a mí me encanta. Él dice, lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Tenemos que ser inconformes permanente, buscar la mejora continua todo el tiempo, innovar constantemente. Porque si nosotros mismos no hacemos obsoletos nuestros productos y nuestros procesos, créeme, la competencia lo va a hacer. Por lo tanto, ¡muévete! Esa es la consigna. Número seis, la sexta habilidad blanda que necesitan las empresas en los próximos años se llama servicio al cliente. Y en tiempos de alta competencia, yo creo que lo único que puede distinguirnos de los demás es la calidad de servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Cuando nosotros nos elevamos por encima de las expectativas de la gente que confía en nosotros. Y el servicio al cliente es una forma de decir a nuestros clientes que son importantes para nosotros. Creo que estamos en un momento muy importante en los cuales la fidelización cobra una relevancia especial. Por una razón muy importante, que la competencia cada día es mayor y es cada vez más agresiva. Y hay una sangrienta lucha de precios que nos pone en muchas ocasiones en la orilla del precipicio. Y no podemos entrar en esa lucha de precios. Nosotros tenemos que elevarnos por encima de lo que hace la competencia. Y la respuesta, ¿cuál es? El servicio. Lo que estamos dispuestos a hacer para que realmente lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes se eleve por encima de la media. Que nuestro cliente pueda ver que realmente nosotros somos su mejor opción en todos los sentidos cuando piensa en cubrir alguna necesidad. Creo que toda la organización debería estar realmente orientada al servicio. Cuando nosotros nos esmeramos por elevar y llegar mucho más allá de las expectativas de nuestros clientes, estamos realmente, como decía Ken Blanchard, estableciendo un servicio memorable, inolvidable. Y la mayoría de las personas nos recuerdan por eso. Es por eso que nosotros regresamos a esos restaurantes donde nos atienden muy bien, ¿verdad? Regresamos a esos hoteles porque recibimos un servicio que no recibimos en ningún otro lugar. Y muchas veces por encima de los precios, lo que buscamos es ser reconocidos como alguien importante. Y eso es servicio. Así que la estrategia número 6 se llama servicio al cliente. Vayamos con la número 7. Y la número 7, yo creo que esa estrategia puede definir muchos de los destinos de cualquier organización. Y esa estrategia se llama orientación a la mejora continua. Y es cuando desarrollamos esa obsesión sana para poder alcanzar cada vez mayores niveles de efectividad. Es cuando nos convertimos realmente en un buscador constante de mejores niveles de efectividad. Cuando no nos satisfacen los niveles que estamos alcanzando en este momento, sino que buscamos llegar a una rentabilidad cada vez mayor. Alcanzar mayores niveles de efectividad en cuanto a calidad, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a cualquier indicador o KPI que indique rendimiento en nuestra organización. Y yo recuerdo que eso fue algo que me quedó bien grabado cuando yo trabajaba en una organización. Yo me acuerdo que era un obsesivo por la mejora continua. O sea, no podía yo quedarme de brazos cruzados. Sentarme en mis laureles en la zona de confort no era para mí. Así que yo buscaba permanentemente cómo acercarme cada vez más a los requerimientos de mi cliente. Cómo cerrar aún más la brecha que existía entre lo que el cliente quería y lo que yo podía ofrecer. Y en ese momento te conviertes realmente, realmente en un explorador de formas, de caminos, de maneras de cómo lograr un mayor rendimiento en tu propia organización. Y eso es lo que genera valor. Eso es lo que las empresas necesitan. Eso es lo que te hace indispensable. Y la indispensabilidad en una empresa es algo que uno se gana. Yo sé que a lo mejor has escuchado cosas en una organización, cosas como Aquí nadie es indispensable. ¿Has escuchado eso? Digo, a lo mejor hasta lo has usado con algún colaborador, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Aquí nadie es indispensable. Queriendo amenazar con esa frase, ¿no? Queriendo decir que allá afuera hay muchas personas que estarían dispuestas a ocupar el puesto que tú ocupas. Y bueno, eso es cierto siempre y cuando nosotros estamos pensando en cómo cubrir un puesto mediocre. Cuando tú alcanzas altos índices de efectividad, cuando es bien difícil que otra persona podría llenar tu hueco, o sea, cuando pasa eso, realmente amigo, amiga, te conviertes en alguien indispensable para tu empresa, para tu organización, para tu propio negocio. Y creo que lo que necesitamos es eso. Una empresa de clase mundial solamente se consigue con personas de clase mundial, con personas que estén dispuestas a dar lo mejor de ellas en beneficio del grupo social al cual pertenecen. Y eso es una decisión personal. No depende de tu líder, no depende de tu jefe, no depende de tu empresa, depende enteramente de ti. Cuando una persona está orientada a la mejora continua, nadie lo puede detener y se convierte en pieza fundamental del desempeño de su organización. Así que esfuérzate, da tu 100%, no lo hagas por nada en general, hazlo por ti. Y te vas a dar cuenta cómo realmente alcanzar esos niveles de excelencia te va a llevar a grandes satisfacciones a lo largo de tu vida. Bien, entonces amigos, 7 estrategias clave que nos pueden ayudar realmente a entender por qué actualmente las habilidades blandas son tan necesarias en un ámbito organizacional. Aquí en pantalla tengo a Robert Posen, el gran gurú del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un gran gurú empresarial. Y Robert Posen nos habla acerca de cómo podemos nosotros realmente ser más productivos. Cómo podríamos nosotros pulir nuestras habilidades blandas para alcanzar esos grandes niveles de efectividad personal. Y él nos da algunas pautas muy importantes y con esto voy a cerrar en los próximos minutos esta pequeña intervención que espero realmente te haya hecho encontrar caminos importantes para poder mejorar tu propio desempeño. Vamos a ver el número uno. ¿Cómo podemos ser más productivos de acuerdo a Robert Posen? Bueno, Bob nos dice, haz tu ranking de objetivos y prioriza tu tiempo. La mayoría de nosotros estamos completamente distraídos, abocados en resolver situaciones del día a día. La mayoría de esas cosas en las cuales nos comprometemos son cosas que no agregan valor a nuestro propio desempeño. Por lo tanto, nos convertimos en verdaderas máquinas de hacer cosas. Y entonces nuestro tiempo desgraciadamente se va en esas cosas, pero no enfocamos nuestra energía ni nuestra atención en aquellas cosas que realmente son relevantes para nuestro desempeño y el desempeño de nuestras áreas. Así que Posen nos dice, haz tu ranking de objetivos. ¿Cuál va en primer lugar? ¿Cuál va en segundo lugar? ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? ¿A cuál vas a enfocar toda tu energía? Y concéntrate, concentra toda tu atención en aquellas actividades que realmente van a ser un cambio importante en tu propio desempeño y en los objetivos que estás alcanzando. Muy importante, no te conviertas en una máquina de hacer cosas. Conviértete en una máquina de resultados. Segunda recomendación de Posen, realmente para ser una persona más productiva, nos dice, mira tus resultados, no las horas. Y creo que aquí hay que hacer una distinción bien importante entre las horas que tú trabajas y los resultados que tú estás obteniendo. Y a veces nosotros como que confundimos eso. Pensamos que trabajar significa dedicarle horas a algo, pero realmente esto no está muy estrechamente ligado con la productividad. Puede ser que yo trabaje menos horas y alcanzar un mayor rendimiento. Obviamente cuando yo priorizo mi tiempo, cuando yo soy una persona mucho más efectiva, más concentrada, mucho más capaz, necesito menos tiempo para lograr resultados. Así que no te concentres en cuántas horas trabajas. Siempre pregúntate, ¿cuántos resultados estoy obteniendo? ¿Qué cosas he alcanzado? ¿Cómo voy en mis KPIs? ¿Cómo voy en los objetivos personales que yo me he propuesto o que la empresa está buscando? Y date cuenta que tu rendimiento no tiene nada que ver con las horas que tú ocupas. Tu rendimiento tiene que ver con los resultados en los cuales tú estás impactando. Obsérvalo muy bien. Mídete por resultados, no por las horas trabajadas. Siguiente consejo de Robert Pose nos dice, no te desgastes por pequeñeces. Y la mayoría de nosotros nos desgastamos por situaciones que realmente son insignificantes. Nos preocupa la junta, nos preocupa lo que dicen otras personas, nos preocupan los chismes, nos preocupan cosas que nada tienen que ver con tu propia efectividad, que nada tienen que ver con tu propio rendimiento y mucho menos con tu propia satisfacción personal. Hay cosas que son relevantes y que merecen toda tu atención. Y aquellas pequeñeces, amigo mío, amiga mía, deséchalas, delegalas, hazlas a un lado. Concéntrate en aquellas cosas que son realmente relevantes. Yo quiero recordar aquí a Jim Rohn, otro gran consultor empresarial, una persona que ha aportado mucho al terreno del desarrollo humano. Y él decía algo muy importante, tu vida depende de media docena de cosas. Él decía, hay cuatro, cinco, máximo seis cosas que tú tienes que cuidar, que tienes que mantener dentro de tu conciencia, que no puedes descuidar, porque esas cuatro, cinco o máximo seis cosas son las que determinan tu nivel de efectividad. Y efectivamente, cuando una persona realmente se da cuenta de que no todo lo que le rodea tiene el mismo nivel de importancia y empieza a dedicar su tiempo y su atención en aquellas cosas relevantes, es en ese momento cuando empieza a ser mucho más productivo. Y entonces tu atención, tu energía, tu entusiasmo se vuelca sobre aquellas cosas que crean grandes diferencias. Y eso es lo que produce resultados. Así que no te desgastes por pequeñeces, no gastes tu energía en cosas que realmente no tienen mayor relevancia. No te lleves por tus emociones, dale la justa medida a cada cosa y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a empezar a ser mucho más productiva. Vamos a ver el siguiente consejo de Robert Popsen para ser más productivo. Dice, invierte tu tiempo en pensar. Y esta parte me encanta. Y es empezar a salirte de la trampa de la ocupación y empezar a invertir tiempo, como bien lo dice, en pensar, en planear, en organizar, en crear. Y yo creo que eso es lo que realmente marca una diferencia importante en los resultados de las personas. Y entonces dejas de ser una máquina, hace cosas. Dejas de estar invirtiendo tiempo solamente en hacer. O sea, tú no estás en una empresa para hacer. Esa es una parte. Pero estás en una empresa para crear. Estás en un negocio para hacerlo crecer. Para ver de qué manera puede ser más productivo o más seguro. Vas a buscar mayores niveles de efectividad. Y eso solamente lo consigues cuando tú haces un alto y piensas. Afilas la sierra, como diría Stephen Covey. Te conviertes realmente en alguien que se pregunta cosas. Que no solamente hace cosas por hacerlas. No, cuando tú te sales de esa rutina, cuando tú te sales de esa trampa y observas, tienes una mirada holística de lo que está pasando y te haces preguntas del tipo ¿Cómo puedo alcanzar mis objetivos de una manera más efectiva? ¿Cómo puedo ser una persona que se acerque más a los requerimientos de mi cliente? ¿Cómo puedo optimizar los tiempos? ¿Cómo puedo optimizar los costos? ¿Cómo puedo sacar mayor provecho de esta situación? Ah, ahí estamos frente a una persona que realmente tiene una orientación total hacia el crecimiento y la evolución. Y esas son las personas que realmente suman en una organización. Así que invierte tiempo en pensar. Créeme que cuando digo eso, y seguramente Robert Posen también estará de acuerdo conmigo, que a la mayoría de las personas como que no nos gusta mucho pensar, ¿verdad? Y si bien es cierto que es una habilidad que todos poseemos, la habilidad es que no todos la desarrollan. Porque pensar significa hacerte preguntas, pensar significa salirte de la zona de confort, pensar significa poner tu cerebro a trabajar y es mucho más fácil seguir lo que el rebaño dice, es mucho más fácil hacer lo que siempre hemos hecho, es mucho más fácil quedarnos dentro de nuestra zona de confort, es mucho más fácil no hacer nada, ¿verdad? Pero sacúdete eso, sacúdete la mediocridad, sacúdete la zona de confort y empieza a pensar, te vas a dar cuenta que grandes cosas se te van a empezar a revelar. Como decía Aristóteles, aquella persona que se hace preguntas inteligentes, llega a conclusiones importantes sobre su propio desempeño. Invierte en pensar. La siguiente, de acuerdo a Robert Posen, para ser más productivo, dice, no tema ser aburrido, sé productivo. Y yo sé que la planificación es aburrida, yo sé que la organización es aburrida, ¿verdad? Yo sé que ser disciplinado, que llevar una agenda es aburrido, claro que sí es aburrido, pero es lo más productivo, créeme que sí. Mucha gente dice, pero es que eso le roba espontaneidad a la vida, eso le quita la sal y pimienta a las actividades. Tal vez sea así, pero te voy a decir una cosa, no estamos aquí para ayudarnos de sal y pimienta, estamos aquí para alcanzar resultados, para sentirnos mejor, para dedicar tiempo a las cosas que más amamos, para ser personas más saludables, más felices, más productivas, para eso realmente estamos. Entonces, amigo mío, amiga mía, no tema ser aburrido, lleva una agenda, planifica, organiza, dedícate diligentemente a las actividades que tienes que hacer y te vas a dar cuenta que te va a sobrar tiempo para ser divertido. Pero primero tienes que buscar el alto, el alto nivel de efectividad, la alta productividad personal para que puedas, en algún momento, dedicarte a aquellas cosas que más amas. Entonces, sé productivo, no tema ser aburrido. Y finalmente, dice Robert Posen, algo muy importante, y con esto cierra, él dice, vete a casa. Claro, vete a casa, ¿por qué? Significa, en una muy buena medida, darnos cuenta de que hay cosas que son muy importantes, tu trabajo es muy importante definitivamente, pero no es tu vida. Hay cosas que forman parte de tu mundo que a veces no consideramos o no tomamos en cuenta. Así que él dice, vete a casa, vete con los tuyos, ve con tus hijos, ve con tu pareja, pasa tiempo con la gente que amas, porque ellos son la verdadera razón por la cual tú haces lo que haces. Así que nunca confundas los fines con los medios. Date cuenta que hay razones muy importantes por las cuales alcanzar altos niveles de efectividad. Hay razones muy importantes por las cuales ser seguros en nuestro lugar de trabajo. Hay razones muy importantes que nos esperan en casa y que ellos desean que nosotros también nos sintamos bien, estemos donde estemos. Así que siempre recuerda toda tu atención en las cosas que realizas, pero todo tu corazón siempre tiene que estar en la razón por la cual haces las cosas. Si tú mantienes tu mirada fija en la razón por la cual tú te levantas todas las mañanas, la razón por la cual pasas tanto tiempo en la oficina, la razón por la cual haces tantos sacrificios, si tú tienes en cuenta eso, nunca te va a faltar la motivación, nunca te va a faltar la energía y siempre te vas a sentir con ganas de emprender cualquier actividad en el más alto nivel de desempeño. Eso, amigo, amiga, es lo que te hace realmente productivo. Así que yo espero de verdad que esos tips que acabo de compartir contigo formen parte de estrategias importantes de cambio personal que empecemos a adoptar y veamos los beneficios, no solamente en nuestros resultados, sino también en nuestro nivel de satisfacción personal. Yo quiero saludar afectuosamente a todas las personas que se están conectando en este momento. A Jesús Quispe, muchísimas gracias. Gracias desde Guaraz, un abrazo grande para ti. A Estela González, muchas gracias, Estela. Desde Colombia, gracias por estar con nosotros. Marcelo Torres, gracias por estar aquí también. Miguel Lina Huanca, gracias, gracias de verdad. Y a toda la comunidad que en este momento se está conectando. Recuerda que si quieres recibir toda esta información que estoy presentando de manera digital, solamente tienes que hacer clic aquí en el enlace que aparece en la descripción del video para que te unas a nuestro grupo que se llama Power Leader y ahí vas a recibir esta información que estoy presentando. Además de saber cómo puedes integrarte en procesos de entrenamiento más complejos, más elevados, donde seguramente impactaremos de una manera mucho más efectiva en tu propio desarrollo profesional. Así que no lo dudes, haz clic acá arriba para que recibas toda esa información. Por mi parte, pues ha sido todo. Es un placer enorme haberme conectado con todos ustedes. Espero de verdad que la información compartida haya creado valor en cada uno de ustedes y que lo apliquemos a nuestra vida personal y laboral. Es mi mayor deseo. Así que, pues me despido. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana cuando compartamos cápsulas adicionales que nos van a llevar a esos niveles de efectividad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao.